Este es el curso Grandes temas de la medicina en 15 minutos, este es el tema 18, es sobre regulación de la glicemia y este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. A modo introductorio vamos a decir que el individuo alterna entre dos periodos, un periodo de ayuno, es decir sin comer y un periodo posprandial que es cuando ocurre luego de una ingesta. Una variable que se modifica en función de estos estados que el individuo atraviesa a lo largo de un día es la glicemia. ¿Qué es la glicemia? La glicemia es una medida de la concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo y que el valor de referencia o de normalidad va de 70 a 100 mg por decilitro. Cuando este valor está por debajo de este rango nos encontramos ante una situación de hipoglicemia y es cuando el individuo está en un estado de ayuno. Y cuando hay valores mayores de 100 mg por decilitro nos encontramos ante un estado de hiperglicemia, es decir que el individuo está luego de una ingesta. Por supuesto que acá nos estamos refiriendo a hipoglicemia y hiperglicemia dentro de un contexto fisiológico, algo que el organismo hace continuamente para poder mantener la homeostasis de la glucosa en sangre y poder mantener este valor de referencia que aquí mencioné. Cabe destacar que este valor de referencia de normalidad es medido con un ayuno de 8 horas. Bien, entonces para ver cómo el organismo regula la glicemia contamos con el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene una porción exócrina y una porción endócrina. Esta porción endócrina por un lado va a secretar, por un lado está formada por células alfa y estas células alfa van a ser estimuladas ante una situación de hipoglicemia, es decir el individuo está en ayuno y estas células van a secretar glucabón, una hormona peptídica. Por otro lado esta porción endócrina también está formada por células beta y estas células beta van a ser estimuladas ante una hipoglicemia cuando el individuo se encuentra luego de una ingesta y estas células van a secretar ante esta situación la insulina, una hormona politoctídica. Ahora bien, el glucagón es una hormona que se considera hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque justamente es estimulada bajo una hipoglicemia, entonces esta hormona va a activar mecanismos que permitan que aumente la glucemia siempre y cuando llegue al valor de referencia, al valor de la homeostasis. Ahora bien, la insulina es una hormona hipoglicemiante, es decir que baja la glucosa en sangre. Como es estimulada bajo una situación de hiperglicemia, quiere constarrestrar esto para poder llegar otra vez a la homeostasis de la glucosa y para eso va a activar mecanismos que bajen la glucosa en sangre. El glucagón entonces es una hormona hiperglicemiante y para poder actuar bajo este comportamiento de aumentar la glicemia estimula procesos como son la glucogenolisis, que es la ruptura del glucógeno, la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustratos como aminoácidos, el glicerol, el lactato, la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, la lipólisis, que es la degradación de los triaciliceroles. A modo general decimos que el glucagón es una hormona catabólica y que nos va a aumentar la glicemia y por supuesto entonces estimulada bajo una hipoglicemia. Por el contrario la insulina es una hormona hipoglicemiante y para esto estimula procesos anabólicos. La insulina es una hormona que permite la entrada de glucosa a las células y además estimula procesos como la síntesis proteica, la lipogénesis o la síntesis de triaciliceroles, la glucogenogenesis, que es la formación de glucógeno y una ruta catabólica que es la glucólisis, que es cuando la glucosa ingresa a las células empieza a justamente a desarrollar esta vía para la formación de ATP y la supervivencia de las células. Cuando hay un exceso de energía se va a ese ATP, ese va a llevar para la formación de los triacilgliceroles. Pero muchas veces la glucorregulación se ve interferida y no actúa de manera normal. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad. Según la Asociación de Diabetes Americana, cuando medimos una glicemia en ayunas y el valor está entre 100 y 126 mg por decilitro, vamos a diagnosticar o decir que hay una glucemia alterada en ayunas. Cuando este valor de glicemia en ayunas da mayor a 126, hacemos un diagnóstico de diabetes. También podemos realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando a un individuo se le da cierta cantidad de glucosa y al cabo de un tiempo se le mide la glicemia. Y en este caso, cuando el valor me da de 140 a 200, decimos que hay una intolerancia oral a la glucosa, lo que comúnmente llamamos una prediabetes. Y cuando este valor me da mayor a 200 mg por decilitro, hacemos el diagnóstico de diabetes. Ahora bien, la glucorregulación o la regulación de la glicemia va a estar interferida o se va a ver modificada en base a la composición de la ingesta. Es decir, si una persona consume cierta cantidad de hidratos de carbono, cuanto más cantidad de hidratos de carbono consuma, mayor va a ser el pico de glicemia que haga. Como vemos en la gráfica, si consumimos 10 gramos, que corresponde a una rebanada de pan, y si consumimos 30 gramos, vemos que el pico de glicemia es mayor cuanto más cantidad de hidratos de carbono nosotros consumimos. Pero también la absorción de glucosa, la velocidad de absorción de glucosa, se va a interferir no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los hidratos de carbono que consumimos. Por ejemplo, los dulces son hidratos de carbono que son de fácil digestión y de absorción. Es decir, que la glucosa se absorbe muy rápidamente. Cuando, por ejemplo, tenemos un pan que es integral, como ya tiene agregado de fibra, esa absorción de la glucosa va a ser más lenta. Y justamente estamos hablando de almidón, ya no estamos hablando de sacarosa, sino que entonces la digestión y la absorción va a ser más lenta. Y si hablamos de frutas y verduras, como tienen aún más aumento de fibra, también la absorción va a ser más lenta. Por lo tanto, la velocidad de absorción de glucosa y en tanto el pico de glicemia que yo haga, se va a ver interferido tanto por la cantidad de hidratos de carbono como por la calidad de esos hidratos de carbono y por otros factores que acompañan a esos hidratos de carbono. Un recurso que se utiliza en las ciencias para poder investigar cómo un alimento, cuál es el comportamiento de un alimento frente a la absorción de glucosa del mismo, es el índice glicémico. El índice glicémico es un sistema que permite cuantificar la respuesta glucémica de un alimento que contiene la misma cantidad de carbohidratos que un alimento de referencia, es decir, que el índice glicémico es un valor y que se va a comparar con un alimento de referencia. ¿Cuáles son los alimentos de referencia que se utilizan? La glucosa o el pan blanco. Fíjense que son alimentos que tienen una absorción de glucosa muy rápida. Y el índice glicémico me permite comparar la calidad de los distintos carbohidratos contenidos en los alimentos individuales. Cabe destacar que el índice glicémico no tiene utilidad en pacientes, sino que solo nos da una idea de cómo se va a comportar un alimento, la absorción de glucosa de un alimento. Pero no podemos predecir cómo va a ser en el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos tenemos una dieta mixta y combinamos diferentes alimentos. No estudiamos uno, digamos, no comemos uno en particular. El índice glicémico, lo que se hace para estudiar el índice glicémico en alimento, yo en esta gráfica tengo la concentración de glucosa en función del tiempo. Lo que se hace es, a un paciente se le da cierta cantidad de hidratos de carbono, se da 50 gramos de hidratos de carbono de un alimento en particular y se mide la glicemia de ese paciente a lo largo del tiempo. Y lo que se traza es una curva, ¿sí? Como las que vemos en la gráfica. Acá los alimentos que estamos comparando son la glucosa, el pan blanco y el pan integral. Vemos que cuando observamos la curva de la glucosa, el pico de glicemia, el máximo que llega a la glicemia, es mucho mayor si comparamos con el pico máximo que hace el pan integral. Por lo tanto, los alimentos que se utilizan para poder comparar es la glucosa o el pan blanco. Lo que se hace es se calcula el área bajo la curva y se lo compara con el alimento de referencia. Al alimento de referencia, tanto la glucosa como el pan blanco, se le va a asignar un valor de 100 y dependiendo de los distintos alimentos, cómo se va a calcular. En esta gráfica podemos ver con mayor claridad que un alimento que tiene un índice glicémico alto hace un pico de glicemia mucho mayor que aquel que tiene bajo índice glicémico. Y vemos que la absorción de glucosa en un alimento de índice glicémico bajo es más sostenida en el tiempo. Si no, hago un pico de glicemia y luego ya cae, como ocurre con los alimentos de índice glicémico alto. Por ejemplo, si yo consumo un vaso de Coca-Cola, esto va a corresponder con la primer gráfica que es la de color rojo, que es un alimento de alto índice glicémico. Es decir, se absorbe muy rápido, se hace un pico de glicemia y luego cae. En cambio, una manzana, por ejemplo, tiene un índice glicémico bajo. Se va a comportar como la segunda gráfica, que es la de color verde. Entonces, la absorción de glucosa va a ser más sostenida en el tiempo y ese paciente va a tener una saciedad por más largo plazo y también se va a jugar con la insulina, que no va a secretar tanta, ¿sí? Como si ocurre un pico de glicemia con un alimento de mayor índice glicémico. Bien, el índice glicémico se clasifica y tenemos alto, medio y bajo. Alto, aquellos alimentos que nos dan de 55 a 100, medio de 40 a 55 y bajo de 0 a 40. Como vemos en esta tabla, podemos ver que los alimentos de índice glicémico bajo corresponden a lo que son frutas y verduras. Los de índice glicémico medio ya corresponden a lo que son cereales integrales y los de índice glicémico alto corresponden a cereales que no son integrales, como el arroz, el pan, aquellos que son dulces y que corresponden a hidratos de carbono que son de fácil absorción y de rápida. Bien, ¿de qué va a depender el índice glicémico de un alimento? Bueno, puede depender del grado de la molienda, es decir, que si yo consumo un alimento que está hecho a base de harina, va a tener un índice glicémico mucho mayor que si yo consumo el grano entero. La fibra alimentaria, si uno consume un plato que solo es de fideos, va a tener un índice glicémico más alto que si uno consume un plato de fideos con fibra alimentaria. Ahora también lo que juega es el tiempo de cocción. Si yo dejo que esos fideos se cocinen por mucho tiempo, van a estar ya muy predigeridos y entonces la absorción de glucosa va a ser mucho más rápida que si tengo pastas, por ejemplo, que son al dente, con un menor tiempo de cocción. Así también puede ocurrir con el procesamiento. Si yo tengo un jugo de naranja, este jugo de naranja va a tener un índice glicémico mayor que si yo me consumo la fruta entera. Por lo tanto, los alimentos que se encuentran a la izquierda son aquellos que se consideran de alto índice glicémico, en cambio los que encontramos a la derecha son de bajo índice glicémico. Ahora bien, el índice glicémico mencionamos que no tiene utilidad en pacientes y por lo tanto también se puede calcular lo que es la carga glicémica. La carga glicémica, ¿cómo se calcula? Es el índice glicémico de un determinado alimento por la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento, pero por la ración que se consume esa persona. Si consumo una galletita, ¿cuántos hidratos de carbono tiene esa galletita? Si me consumo tres, ¿cuántos? Y luego también se hace una clasificación, los alimentos de carga glicémica alta, media y baja, con sus valores correspondientes y esto, a diferencia del índice glicémico, tiene un impacto que puede ser aplicable en pacientes. Porque yo ya estoy teniendo en cuenta la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir la persona. A modo de finalización, para lograr una correcta o una normal glucorregulación, lo que se recomienda, y esto es para todos los individuos independientemente de si hay una patología, es el consumo de hidratos de carbono que provengan en mayor medida de frutas y verduras, que se consuman lo que son cereales integrales, legumbres y que también se realice actividad física como medidas recomendables saludables para la población.